Buenas tardes. Sí, hoy la ordenanza municipal es desde el 20 de diciembre hasta el 2 de enero. Bueno, como ya hace varios años que estamos en el tema de la venta de pirotecnia, este año volvemos nuevamente a ofrecer a nuestro cliente, a la gente que concurre al negocio, pirotecnia, y a unos precios realmente muy interesantes. ¿Y este año qué es lo que hay? ¿Qué por ahí te llamó la atención cuando lo recibiste? Bueno, o sea, lo que están todos los años ya, que son petardo, chasquibún, todas las estrellitas para los chicos, candela también para los chicos, y todo lo que es cañitas voladoras, todo es fuego de artificio. Lo que sí, este año tenemos una gran variedad de fuegos artificiales que se llaman tortas. Ese es el nombre. Tenés 25, 30 tiros, 100 tiros, ahí lo estás reflejando, sueño de palmera, reflejo de fuego, son todos fuegos artificiales que, así es una comparación, lo que se ve que se tiran en las fiestas, en las fiestas, digo, que hacen normalmente cerca de la playa, o en... Esos son estos fuegos. Es un espectáculo de fuegos artificiales. Es un espectáculo, exactamente. Por ahí llevan, algunos llevan una torta y no llevan otra torta. Claro, porque por ejemplo, no sé, 150 pesos, 200 pesos se juntan en la familia dentro de 4 o 5, y es lo más o menos que gastarían llevando cosas más chicas, y es realmente un... Es un para la vista, es una cosa muy linda, realmente es para asombrarse con eso, ¿no? Eso sí, tenemos este año mucho más variedad que años anteriores. Bueno, en cuanto a los precios, Yoli, ¿cómo andamos este año? No ha aumentado en las proporciones que han aumentado otras cosas. Algunas cosas están iguales, como los tres tiros, la parte de petardos, el globo aerostático, y otras han aumentado entre un 7 y un 8%, no más que eso. Esas son más o menos baterías 75 centavos. Es un leve aumento que casi ni se nota. Casi no se nota, sí, son centavos que han aumentado cada cosa, y este... La bomba de estruendo, tenemos 12 tiros y bombas, eso también, este, muy bueno, a 12 pesos, morterita unos 50, los chasquibum para los chicos tienen cajitas de 50 centavos y de un peso, o sea que son precios que están dentro de precios buenos. Las estrellitas para los chicos 50 centavos. Siempre, por más que sean inofensivos, estar con un mayor, ¿no? Sobre todo los chicos, ¿no? Siempre, sobre todo los chicos, siempre con un mayor. Hay algunos, este, como los chasquibum, que son realmente inofensivos. O sea, eso es para los más chicos. Después siempre con un mayor. Y el mayor que tengan cuidado. Y el mayor que tengan cuidado. Que tengan cuidado, claro. ¿Cuál es el más peligroso? Siempre estamos hablando de cosas de pirotecnia, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que tener cuidado. Hay que manejarlo con cuidado nada más. Pero, este, no, hay cosas que son inofensivas realmente. O las cañitas, por ejemplo, las candelas, que los chicos la pueden tener en la mano. No es ofensivo. Salen luces de colores, o sea que es una cosa... Pero siempre hay que tener cuidado que uno le enseñe que apunte hacia arriba, que no haya árboles, que sean lugares abiertos. Bueno, lo que hacemos todos los años. Bueno, Choli, ¿los horarios de atención del 24 al 31 ya están definidos? Sí, como todos los años. Nosotros estamos desde las 6 y media de la mañana, tanto por la pirotecnia, por el resto de las cosas, y hasta las 10 de la noche.